a mí no me venga a mí no me venga y eso es neo y este va a ser y este va a ser bueno la ciga es como buena ahora como luego lo cuento si, a ver por aquí bueno bueno emocionante esto fíjate que hemos empezado la partida apostando esto y no hemos subido ciegas en casa no se sube 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 ciegas en casa vale vale ¿quién ha ido? tan seguro bueno yo creo yo creo hola ¿lo vas? ¿lo vas? no joder con los selles ¿no? si jusepe ¿no? ¿tú? yo reparto ¿pero no juegas? ¡ah! madre que he visto el dinero allí perdón ¿esto sabe que? ¿no? 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 vamos tres solo ya no voy ¿te ha subido? ah ¿tú sí que vas? voy a ir los tres o dos o tres ¿quieres haber recargado ya? yo ya no sé qué ha subido ¿que ha subido? no no igual si sube también ¿tú también a la cargar? no voy ¿eh? ¿tú también a la cargar? ¿está entre vosotros? me falta la galleta de origen me falta ahora ¿has visto la peli? no ¿a ver el rounders? ¿cuál? el rounders del poker ¿no lo has visto? ah no lo has visto ¿está bien o qué? una pasada ¿sí? no pues ya la va a hacer son dos pavos que son las máquinas uno porque es muy bueno y el otro porque es un tramposo porque va bajando es la hostia y bueno engañan a quien no tienen que engañar y bueno la de la partida entre este y él es que ahora que lo dices me suena muy buena la trama se me suena el Matt Damon ¿no? ¿la de rounders? ah no, el Matt Damon si, si, si es muy buena esa peli ollie he visto otra ollie que también es el poker de un juego que va al casino que juega contra su padre ¿cómo se llama esa? esa se llamaba es maldario es maldario es maldario es maldario full hostia full voy a sacar la ultima pero ya por uah tan follado uuuh oooh oooh a ver un momento un momento a ver no porque son full de 6-6-5 no, yo de Js y el de Js no, si es eso no, un momento eso también pasa tiene el mismo full pero con invertido uuuh eso sí que da mala suerte es que no ha quemado la carta hostia pero has hecho lo que tienes que hacer hombre has dicho que no había no había otra bueno, muy buena esa tío me la ha jugado también o sea que me ha salido bien como he podido salir mal no, a ver no, a ver antes me valía la J no le valía otra cosa le valía la J si, si he tenido la puta suerte de que hay una